¡Brother! ¡Primo! ¡Vamooos! Lo siento por ser tóxico, tengo que descargar esta idea de la gente haciendo team Bueno chavales, soy Trevor y en el día de hoy toca un vídeo de supervivencia porque sois unos perros Y os encanta verme sufrir en este modo de juego creado por el misísimo demonio, tío Nada, en verdad gente, fuera coñas, el modo para mí es increíble Lo único que el team, que no se puede jugar, no se puede disfrutar Y ha dejado de ser un modo de juego de todos contra todos a 4 contra 5 contra 1 y algo así, ¿vale? Pero bueno, en el día de hoy vas a estar jugando supervivencia en bastantes copas Tengo actualmente 51.500 y la Shelly en 900 Pero vamos a ir cambiando de brawler Así que yo lo tengo totalmente prohibido hacer team Va en contra de mis principios así que no lo voy a hacer Y a ver qué tal se nos da, ¿vale? Así que os voy a enseñar mi registro, no hemos jugado ninguna partida de supervivencia Mi última partida hace 18 horas en ligas de la gente Y sin más dilación, chicos, le damos a listo A ver si puedo, yo con ganar una partida, con un top 1 en todo el vídeo Es que me conformo 100%, gente, nos vemos en partida Ah, y por cierto, el vídeo es en supervivencia porque a mí este mapa me encanta Es mi mapa favorito, por decirlo así, de supervivencia Vale, así que yo voy a entrar en el medio de una Vemos un Darryl, que sí, que sí, que sí Sabes quién va a hacer team contigo, ¿no? Tu madre, tu madre Uh, entra un primo, primo, ¿quieres? Nah, pero claro, un primo me tira gadget, ¿no? Si me acerco, vale, con calma, con calma Ah, vale, qué guapo, tío Ok, gente, primera partida buenísima Tengo un Darryl, tengo un primo, tengo un Surge Tengo a mi abuela, tengo a mi tío Y perfecto, vale Un primo que ya me pone un emote y yo creo que para hacerme team Alguien que ha entrado en el medio, primo, primo, primo Estas cajas son mías, chaval, que lo sepas Que lo sepas, chaval, ¿vale? Él se lleva una y yo me llevo dos, perfecto, lo firmo Ven aquí, primito, ven aquí, primito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, guapo? Primito Mira, mira, estará yendo en este sentido Está aquí el primo Lo encuentro ¿Dónde está el primo? ¿Qué? Está ¡No! ¡No! ¡Para! 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 Madre de Dios, qué sufrimiento Vale, perfecto Cuatro cajas Control de medio Una kill Me encanta A ver esta Shelly Mira, 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 eh Mira, eh Mira, 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 eh ¡Po! 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 Venga, al lobby Venga, chaval, venga, chaval Manita para abajo por hacer team Mira, las próximas no las team Venga, espabila ya Espabila ya, chico Vale, a ver el primo este Vale, esta la gano Esto es top 1, eh Esto es top 1, mis panas Shelly Genio No No Están haciendo un combo de genio, Shelly Genio, coge a alguien con mano y... No me lo puedo creer No me lo puedo creer que estén haciendo el combo genio, Shelly Nah, este juego Y creo que además lleva refuerzo de visión Este juego está corrupto, gente Este juego está corrupto Este juego está poseído, bro A ver, a ver No, aquí tengo que matar a estas ratas Tengo que matar a estas ratas Tengo que matar a estas ratas Voy a por la Shelly ¡Vamos! ¡Let's go! Muy buen gadget Genio Lo siento por ser tóxicos, chavales ¿Se lo merecen o no? ¿Están jugando en supervivencia? No sé Voy a hacer team contigo tu tío Chaval Madre mía Se merecen el BM Se merecen ser tóxicos La voy a ganar esta La voy a ganar, bro Estaban haciendo un genio Shelly, bro Se puede ser el más cerdo En el mundo A ver Vale, me tira gadget Me la suda Cuidado que lo puedo perder, eh Fácil, además Porque los primos te empiezan a tirar ulti gadget Ulti gadget Ulti gadget Pero Chenen 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 Que sí, que sí Primo, que sí Ganó la segunda partida La primera partida Ha sido un desastre total Me han hecho un sándwich increíble Pero más nueve copas Y recuperamos Shelly En novecientos ¿Vale? Así que ya hemos jugado un poquito de Shelly Es un brawler que mola bastante jugar Luego la Tara ¿Jugamos Tara, gente? ¿Jugamos una Tarita? Vamos a jugar una Tarita Vamos a jugar una Tarita, chicos Puede salir esto bastante mal Tara en novecientos O sea, aquí hay una de Team Increíble en Supervivencia Pero A ver qué sale con Tara, chavales Vale, mi gente Vemos Gale Primo Shelly Primo Shelly 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 Mil Shellys Hay aquí, bro Vale, nosotros entramos para el medio ¿Un primo que entra? ¿Habrá alguien más? No lo sé, bro Vale, aquí le reventamos un poquito Pero tiene cuatro ¡Hala! ¡Caí dos! Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí ya, eh No me lo puedo creer No tengo nada, chaval No tengo nada Soy un pobre vagabundo Soy un pobre vagabundo Que sí, Gale Que me dejes Buah, esta partida va a pintar muy, bro Que muy mal, bro Que sí, Gale Que sí, mira Sí, ya está, ya está Tú lo has cagado, bro Como saque una ulti Y te vas al hoyo Sí, así te lo digo, bro A ver, un primito Aquí vamos a intentar rascar un poquito de ulti Perfecto Vale, que sí, Gale Que sí Qué pesado Además lleva la estelar del alentizar, bro Vale Yo a ese Gale lo voy a matar, tío Es que por mi familia, eh Te lo juro Te lo juro que voy a sacar ulti Y lo voy a matar Cuidado Quizá no es tan fácil Con esa estelar que llevas, muy buena Pero si saco ulti Te vas al hoyo Así te lo digo, bro Alguien le puede Pero no hagáis team No hagáis team Shelly No hagáis team con un Gale ¿Qué te hace counter? Le tienes que matar Ah, vale Ja, ja, ja Ja, 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 ja Obviamente en medio hay peña Pero tengo que intentar entrar, bro ¿No hay nadie? Sí, que tengo que tirar el otro gadget Este gadget lo tengo que tirar Vale, gente He perdido con Shelly Luego he ganado Ahora he perdido con Tara A ver si puedo ganar, tío Pero si todo el mundo Eh, prefiero esas, ¿no? Prefiero pillar estas dos, chicos Prefiero asegurar estas dos, la verdad Sinceramente sí que prefiero hacer esto, gente Vale Pillamos estas dos Perfecto, así de simple Y ahora intentaremos entrar en el medio Intentaremos La Shelly creo que me quiere hacer team ¡Ojo! ¡Qué ratas! ¡Qué ratas, tío! Ya empiezan, bro Mira, mira, mira La fiesta de los primos No, me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí, gente Me tengo que ir de aquí, gente A ver si puedo rascar un poquito aquí de ulti Perfecto Yo lo que quiero es tener ulti Al menos por si alguien se me tira Por si veo un team o algo, ¿no? ¡Oy, oy, 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 oy Madre mía ¿Qué está pasando ahí? Están abriendo el mapa Para que no haya ratillas, ¿no? ¿O qué están haciendo? No sé qué están haciendo Es que yo no me sé las estrategias de supervivencia Lo que sí que estamos viendo ahí Son cinco primos haciendo team ¡Qué guapo, tío! ¿Cinco, seis? ¿O cuántos primos hay ahí? No sé, es toda una comunión, bro Claro, yo con Tara no le puedo hacer nada a un primo ¿Por qué? Porque si le tiro ulti Me la esquiva con la ulti Esa sí es simple, ¿no? Así que... ¿Qué hago? Si hay algún main showdown me puede decir ¡Trevor! Yo haría esto aquí Bueno, seguro que me recomendaríais de hacer team, seguro Así que muy divertido Yo a un primo no le puedo hacer absolutamente nothing, gente Pero bueno, primer objetivo Intentar sacar una ulti Y... Vale, muchísimas gracias, bro Lo agradezco mucho Muchísimas gracias Muy divertido Muy divertido Chavales, ya sabéis a qué meme Eh... En plan Ya sabéis qué meme parecía Lo que me acaban de hacer, ¿no? Sí, un sofá blanco No sé, pensad, 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 gente Muy divertido, supervivencia Me está encantando El mejor vídeo de mi vida Ok, gente Vamos a probar con rosa Yo confío bastante en mi rosa No vemos a muchos primos Cosa que me gusta Así que vamos a darle Yo entro para el medio Pero es que instant, ¿eh? Mi pana A ver, la BB Quizá me quiere disparar por aquí Vale, no Ok, gadget, gadget, gadget ¿Quién quiere un gadget? La BB lo quiere, perfecto Vale, esto lo intento robar Lo intento robar Lo intento robar Vale, tengo dos Perfecto, me sirve Perfecto, me sirve Perfecto, me sirve Aquí se está liando La de Jesucristo, bro Se está liando Vale, una kill Que me he llevado yo aquí Tope del chilling Esta tara Que se va a ir al pozo Pero es que instantáneamente Y ya soy el rey de la partida, gente Ya soy el rey de la partida Así que tenemos siete cajitas Esta Shelly Si se pone tonta Buen gadget, Trevor Buen gadget, Trevor La verdad, me ha encantado Pero igualmente Se va al hoyo ¿Va a tirar ulti? No, se va al hoyo Tú te vas al hoyo conmigo, bro Qué mal gadget Acabo de tirar, mi gente Madre de Dios, bro A ver, que sí, Shelly Que sí, bro Que sí, que sí Que sí Casi me matas Ojo, Shelly Venga, let's go Vamos, fallo el gadget Pero te parto los dientes igual Let's go A ver, Bibi Ojo, están haciendo team Vale, yo Yo aquí soy el que interrumpe los teams Aquí los teams no No se permiten aquí Gale, vale Bien, Gale reaccionando Ese sí que es mi ídolo Bueno, en verdad no O sea, mi ídolo es realmente El que no hace team y ya está A ver, el mortis Gente Qué buena, Gale Qué tío Vale, le baitamos la ulti Perfecto Quedan cuatro Pero esto significa que hay este Gale Este León Y quién más Let's go, vamos a ver Ojalá tener otro gadget Pero no es el caso A ver, vamos ¿Te imaginas que está aquí la rata? ¡Oh! Le hemos encontrado a la rata Brother, increíble A ver, vale Pero estos están haciendo team No estarán haciendo el team plateado, ¿no? Gil plateado y león plateado Espero que no estén haciendo eso, ¿eh, chaval? A ver, a ver A ver, rasco aquí un poquito Rasco aquí un poquito Que sí, Gale Que eres buenísimo, tío Eres buenísimo Lo que te acabo de hacer, chaval A ver, ese cubito Si no se puede Nah, esta partida ya está ganada, chavales Pues ya serían dos victorias En el vídeo de hoy, ¿eh? De cinco partidas Dos victorias Pero claro Han habido tres Las que no han sido victorias Han sido un desastre El león se ha tirado ¿Dónde está el león? Se ha tirado invi... Voy borracho, yo creo Voy borracho ¿No habéis visto un león invisible en tormenta? Yo creo que voy borracho, tío ¿Qué? ¿Qué? Bro, creo que veo dos... Creo que veo cosas, ¿eh? Chavales, dime que vosotros también habéis visto un león invisible Como en la tormenta o algo, ¿eh? Y el mortis, esa rata Queda top dos, tío Queda top dos Esta rata de cloaca Que no ha hecho nada en toda la partida Más que campeano, bro Así que, vale Os voy a enseñar mi registro No ha habido ningún tipo de partida Que no hayáis visto Top diez Top uno Top diez Top diez Top uno O sea, toda la partida se ha sido top uno o top diez Así que, chicos Última partida del vídeo Vamos a intentar finiquitarlo con un top uno también Que sería tres top diez Tres top unos ¿Y con qué, bro? ¿Con qué, tío? Es que yo que sé qué pillarme, bro Es que... En verdad, los únicos topos que se pueden jugar son Es que la tara no la puedo jugar Primo tampoco Porque como que la gente va a querer hacer team conmigo Entonces... Me la juego con Bo Me la juego con Bo Es muy risky jugar Bo Voy a jugar As Voy a ver qué tal funcionan las, chicos Quizá esto es... Quizá aquí me he fumado algo Bastante tóxico para el cuerpo Pero yo creo que con Ash Si el early game Si el principio de la partida lo hago bien Insta gano la partida Así que vamos a ver El Ash también se me da de locos, gente Así que vamos a darle A ver, primo Que no entra Eso me gusta Pero claro ¿Quién hay en medio? Un primo ¿Vale? Este tirito es muy clave Este tirito es muy clave Esto que me lo llevo Perfecto Dios, Dios, Dios ¿Tiene el Ash? Bueno, me la suda O sea, a ver estudiado, chaval A ver estudiado Vale Luego tenemos una Shelly por aquí A ver Tirito por aquí Pero ya me voy Ya me voy Ya me voy Un bull por aquí Le damos Epa, epa La fiesta que hay aquí Es muy tocha, eh La fiesta que hay aquí Es muy tocha, gente Ojo, ojo, ojo Cómo se están entupando Cómo se están entupando Vale, tirito por aquí Cuidado con Shelly Que quizá me está viniendo Cuidado con Shelly Vale, por ahí está Ojo, ganamos el medio, eh Ganamos el medio No hay nadie más en medio Perfecto ¿A ver si están haciendo tim las ratas? Espero que no, bro Espero que no, eh A ver A ver si puedo rascar un tiro Necesito sacar otra ulti, eh Por si me viene un bull Por si me viene cualquier cosa Necesito una ulti ya Y también necesito No perder furia, bro A ver Necesito, necesito, necesito Dar tiros, bro Estoy perdiendo la furia Vale, se me tira a mí Ese chaval Cuidado, cuidado, cuidado Vale, he sacado bastante furia Bastante ulti también Pero claro ¿Dónde está este bull ahora? Vale, está aquí Lo ha hecho muy mal, yo creo Oh, pero qué team están haciendo Estos puercos, brother Vaya puercos, tío Vale, se me tira aquí Mal jugado por su parte No, Shelly, Shelly Déjame, bro ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? A ver, tirito aquí Muy bueno Nah, le gano, le gano al bull, eh A este bull le gano A este bull le gano Tendrá que usar ulti Tendrá que usar ulti Perfecto, perfecto Fuera de aquí Fuera de aquí No He sobrevivido, no sé cómo Nah, pero qué team Está haciendo la peña, brother Qué team está haciendo la peña, brother Necesito ulti No puedo hacer nada más, tío No puedo hacer nada más, tío La verdad que no puedo hacer nada más En este modo de juego, gente Me he calentado, gente Última partida, pero de verdad, eh Última partida, de verdad Vemos primo, vemos funk Vemos otro primo Spike Nosotros vamos al medio Instant Ojo, un epic fk Un epic fk Un cactus fk Ah, qué pena A ver, tirito por aquí Tirito por aquí Dios, les he partido, eh Les he partido, eh ¿Dónde está el primo? Aquí está, perfecto Dos cajitas para mí Para el rey Perfecto A ver, primito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un primo Hay un primo, bro Ahí está Están haciendo team Qué ratas ¿Dónde están? ¿Dónde está la peña? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí ¿Qirito? ¿Qué es esto, bro? ¿Puedo matar a la Shelly? La mato Soy bueno, soy bueno, soy bueno Soy bueno, esto para mí Quedan cinco Traicionados, tío Dejad de hacer team, ratas ¿Está aquí uno? No ¿Qué está pasando? No le voy a hacer team a la Janet Pero no la voy a atacar, bro No me renta No es inteligente atacar a la Janet A ver, ¿está aquí? Sí Ahora sí, ahora sí es inteligente Vamos Ah, pero le he dado cajas a ese bobo Vale, ahora no voy a atacar al primo de uno Voy a atacar al que tiene siete No hagáis team, tío Está súper tocado Dale Brother, primo ¡Vamos! Lo siento por ser tóxico Tengo que descargar esta idea de la gente haciendo team Vamos, esto pinta top uno, eh Cuidado porque un primo me la puede hacer, eh Cuidado, me la puede hacer un primo, eh La que le he hecho, chaval Me llega a dar eso y perdía, eh Me llega a dar eso y perdía Suerte que soy listo, bro ¡Vamos! Así que bueno No ha estado nada mal el vídeo Porque he conseguido tres top unos Pero claro, también he hecho el ridículo Muchas partidas donde al no hacer team Me han hecho sándwich Me han encerrado Me han hecho bullying literalmente, bro Así que espero que os haya gustado el vídeo Creo que ha quedado de locardos Top uno, top siete Top uno, top diez Top diez No, dos top diez seguidos Top uno y top diez Pero bueno No ha estado del todo mal Sí que hemos perdido un par de copas Pero bueno, es lo que hay No pasa absolutamente nada Espero que os haya gustado el vídeo A mí sí, yo creo que el vídeo Os ha tenido que gustar Porque ha quedado bastante nash Así que chicos Muchas gracias por ver el vídeo Like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!